Frena de eso, noticias. Creo que lo que estamos viviendo refleja dos elementos que son claros y que hay que entender. El primero, que desde hace varios años y por diversas administraciones de gobierno, se viene desarrollando una campaña, medidas de política económica, medidas dirigidas a desestabilizar cualquier intento que tenga la sociedad panameña por colocar a la educación como el principal elemento para el desarrollo nacional y social. Yo creo que esto ha sido evidente en esta política que se viene impulsando para privatizar la educación. Lo segundo que hay que tener claro es que una vez más se corrobora la demagogia, el engaño de quienes están en campaña electoral, la partidocracia, que prometen un conjunto de medidas a favor del desarrollo nacional y social, pero que una vez en el gobierno hacen todo lo contrario. Nito Cortizo dijo que la estrella era la educación. Sin embargo, sus medidas de los 100 primeros días de gobierno han estado dirigidas a desmantelar la educación y fundamentalmente la educación pública. Hay que recordar que inició con un recorte severo al Ministerio de Educación y a las universidades de este país. Ha generado una política de limitar lo que se ha conocido como la beca universal, con lo cual un conjunto de panameños y panameñas en condiciones de pobreza van a desertar de la educación nacional. Y en tercer lugar ha planteado ahora señalar una medida que pretende, dice, equiparar la formación formal de la educación con la experiencia laboral. Nosotros tenemos que señalar y recordar que aquí se ha hablado de que este país no necesita licenciados, ni necesita doctores, ni magíster, y que esa es la línea que está siguiendo Nito Cortizo, una línea que está dirigida a cumplir los dictámenes de las políticas económicas neoliberales. Y a eso se debe. No son errores, no son políticas aisladas de algún determinado órgano de gobierno, sino que es una política exprofesa, dirigida precisamente a eliminar algo que es un derecho, la educación. Un derecho fundamental, un derecho que debe permitir generar condiciones y oportunidades a los panameños y a las panameñas para la vida decorosa. Estas son las respuestas de esa partidocracia, de ese gobierno y de ese sector empresarial. Se trata y hay una vinculación donde han querido utilizar también a las bases del PRD, que son manipuladas, maltratadas, humilladas, por quienes nunca han estado alejados de los gobiernos, la cúpula del PRD. Están utilizando este mecanismo para decir que se trata de ubicar a las bases del PRD en los puestos de trabajo que revelaría clientelismo político, pero que sin embargo el objetivo real es justificar una serie de nombramientos con altos salarios en el sector público que pertenecen a familiares, copartidarios de alto vuelo, a las jerarquías empresariales, a los sectores que siempre han usufructuado del Estado y de eso es de lo que se trata. Vamos al Parque Porras el jueves 19 de septiembre, 4 de la tarde. Marcha del Pueblo Unido. Frenadeso. Noticias. Noticias.